¡Ay, amor! ¡Y el Julio Preciado, mi cara! ¡Y los sexes de la banda, mi amigo! ¡Espero cuando estás en Sinaloa, pariente! Ahora, por ella, me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar en la vida ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! ¡Solo Dios me la quitará! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, pariente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo a ningún infeliz del mundo Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Fui soldado de Francisco Villar De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal ¡Ay, ay, ay! Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó ¡Ay, ay, ay! Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados que yo fui mayor A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho Cerca del pecho te traigo mi amor Mi beso en el centro de mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Por las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros No quiero que se van hasta el cielo Pa' que se amar y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Sus suspiros Sus suspiros Que se van hasta el cielo Pa' que este amor y lo bendiga Dios Pa' que este amor y lo bendiga Dios Pa' que este amor y lo bendiga Dios Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriana a su hermano No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando El Tano Silva trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo suelto y mirada altiva Y la quería ser su esposa Adiós a su hermano La conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas Las hembras bellas suelen ser falsas Te lo presenté en mi Tano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Adiós a su hermano Adiós a su hermano Y lo miró con tristeza Quiso decirle lo que él sabía Y nomás movió la cabeza Lo dejó el tiempo Que es buen amigo No había pasado ni el año El genitano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón a su hermano Mato a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Y al que le estaba ganando Te escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a cambiarte de dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Mi obligación Que te cante esta canción Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Como el buraco De la mal Por tu culpa Estoy viviendo Y ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar A veces Yo era muy cerca De las botellas Especialmente Cuando me acuerdo De ti Si amanece Nunca brillan Las estrellas Si oscurecen Nunca brillan Para mí Una radio Y dos amigas Me acompañan Mi casa nueva Muy distinta A las demás Tiene un letrero De colores Una tierra viviera Y una cualquiera Es la que ocupa Su lugar Diz A la vez Estrefía Cuatro Un letrero Quatro Peatro Quatro 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 Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Santana Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Cuatro mil pasas solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los poderos están sin ganar Y toditito se acabó Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá Los escopos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Y arriba la puerta de calor, se cambió de cia y de copa Cuatro mil pas que tanto quería, pues mi madre las cuidaba Allá, allá, allá Los peones y arrieros, toditos se fueron, y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices, que los dos pasamos en aquel lugar Voy a alegrarme al estilo Sinaloa, con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola, para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido, y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Amor, y pa' qué quiero el dinero, mi cano, si soy peón de minero Ya leo a mi compa Raúl Mesa, y a mi gran amigo esto arriba ¡Cierro! 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 En Escuinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En la Tazán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchis Pero igual sabe la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño Topo lo guapo amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me corte perder en la partida De todos modos no dejo de querer En las redes del gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas De esos mares era el rey Y en la perra tapatía Y ha echado el guante de la ley Y va a ser el número uno Del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las recas A pesar de su poder Le fallaron las influencias Destronado se halla el rey Cinco millones en dólar Le ofreció a sus cantores Porque lo dejaron libre Y en otras ocasiones Más no le dieron quebrada Por órdenes superiores En la Unión Americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación En su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachar Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores En las reglas mexicanas ¡Ánimo, compadre, Julio! ¡Ánimo, compadre, Julio! ¡Ánimo, compadre, Julio! ¡Ánimo, compadre, Julio! Mil cosas quiero darte Mi vida sin tu vida No significa nada Sería peor que la muerte Si todo terminara Tú eres lo más bonito Que la vida me ha dado Las cosas, las cosas, las conocía Tú eres mi riqueza Lo más bello del mundo Mi joya más valiosa Mi gran amor profundo Tú eres mi existencia Mi Dios y mi destino Mi gran felicidad Mi gran amor divino Tú eres mi riqueza Lo más bello del mundo Lo más bello del mundo Mi joya más valiosa Mi gran amor profundo Tú eres mi existencia Mi Dios y mi destino Mi gran felicidad Mi gran amor divino Mi gran amor divino Mi gran amor divino Mi gran amor divino Intente olvidarte Es que la forma de sacarte de mi vida Pero había algo dentro que me decía Que definitivamente no podía Intenté olvidarte Que lo nuestro ha sido fantasía Que mi mente te recuerda noche y día Ya no sé qué hacer con esta agonía Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban con mis lágrimas Mis labios te extrañaban cuando hablaban Intenté olvidarte Pero no puedo hacer todas esas cosas Si al verte sigues siendo tan hermosa Y aunque no estás conmigo Siempre voy a recordarte Y tú lo sabes que entre los dos Hay un bonito recuerdo que nunca vamos a olvidar Chiquitito Intenté olvidarte Pero mi corazón no me dejaba Mis ojos se bañaban con mis lágrimas Mis labios te extrañaban cuando hablaban Intenté olvidarte Intenté olvidarte Intenté olvidarte Pero no puedo hacer todas esas cosas Si al verte sigues siendo tan hermosa Y aunque no estás conmigo Siempre voy a recordarte Siempre voy a recordarte Sí, abogadme Sí, abogadme Sí, abogadme ¡Ajá! Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas, por eso baila Esta alegre cumbia, deja tus problemas Hay que disfrutar, por eso canta Al son de la banda, olvida tus penas Vamos a gozar ¿Dónde está mi gente preciosa de México? Los Unidos Tengo flores y su banda Vamos a trabajar, compadre Goza, goza, goza la vida, gózala Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas, por eso baila Esta alegre cumbia, deja tus problemas Hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda Olvida tus penas, vamos a gozar Ah Uh ¡Suscríbete! Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra, se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había, lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado, hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan con un trago de mezcal Pancho Villa contestó, que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono, eso se llama traición Traeba clavada una espina, por la valentina, a quien quería con fervor Hasta los hombres valientes, lágrimas ardientes, derraman por un amor Otro día por la mañana, el toque de Diana, cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando, muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó, donde lloró el general Qué casualidad que nos encontramos en este día Si viera Si viera que venía pensando en ti Corizón Que me apreciaba Y me despertaba Con tus amores Qué casualidad Qué Encontramos Nosotra vez ¡Adiós, querido viejo! ¡Adiós, compañeros, para que les sigan piciando! ¡Vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote y Subana, Tierra Santa! ¡Saludos de Compa Roni! ¡A todas las razas de Jerez Zacatecas! ¡A las razas de Prestillos! ¡A las razas de Tepetongo y todos los alrededores! ¡Cuánto! ¡A la saliente! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡A las razas de Tepetongo y todos los alrededores! ¡A las razas de Tepetongo y todos los alrededores! ¡A las razas de Tepetongo y todos los alrededores! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por esto seguí lo mismo! ¡Para mañana vuelvo a venir a ver! ¡Eres chiquita y bonita! ¡Y así como éste quiero! ¡Pareces amantulita! ¡Corre en tarde de este veneno! Ya no vivo antes de vigía Ahora vivo en Zacatecas Quisiera hacer y caminar Quisiera hacer y caminar Ya no vivo antes de vigía Ahora vivo en Tepecomo Hasta comer me la llevo Aunque... ¡Arriba Zacatecas cabrones! ¡Arriba Zacatecas! Por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver al amor que tengo Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque se que de morir me de una truna, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan mis sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño, que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, que me haces Que no me quieres, eso no me puede Al fin al cabo, como matas, muere Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Amor Chaparrita Pocos que lloran sin saber de ti Oh! ¡Diña Del Mar Cosa linda vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande penebón Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, tienes que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando ando movido, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, pintiendo mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Se estremecieron los pinos Y no crean que fue en la sierra, es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra, de que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de Mocorito, Padiraguato también Estaba grande el arreglo, abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros, y compraron el cuartel Aiguamos sin Sinaloa, te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama, por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos, ahora ya están en prisión Esto era año con año, siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno, pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos, y así poder cosechar Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó, por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo, la joya es testigo de eso Aiguamos sin Sinaloa, nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama, por el narco general Ahora la gente en la sierra, no va a poder arreglar Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras he nacido Salvador, así es su nombre López Beltrán, su apellido Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán El de los hombres que nacen ¡Muchas gracias! De todas las cosas que nos pasan por el camino Gracias a Dios Estamos aquí Levanta la mano si estás orgulloso de ser de Zacatecas Eso ¿Dónde están las mujeres solteras? Muy bien ¡Arriba, querida Zacatecas, viejo! ¡Saludos! ¡Saludos por este lado! ¡Levájame la mano por favor! ¿Quién viene a pasar lo bonito? ¿Quién viene a pasar chico? ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Yo quiero escuchar el rito de las mujeres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pukenntos! ¡Vamos aquí! Música Música Ya me voy pa' Rinaloa A ver si a que le viena A ver si vaya de nuevo La trago de la deña Me he querido pa' ver la nave Está tu voz a la nave Con él no se vienes Arreglándose en la nave A la sigla de pa' ver la nave Lloro de tu rumen Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela Pobre de mi Uno pasa atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Tu noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a por un pelo Cruzo como rayo tierras mayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta escuinapa Y por cuya caña se andaba quedando Cuenta que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba a todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del diáquil le dio a su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó este hermosillo, siguió Pacaborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Margarita su hazaña se fue a donar Hora de bojo Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara Y este fue el corrido del caballo blanco Y se fue el corrido del caballo blanco Hora de bojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora y otra hora, es que puedo arrebatar, cosas que me incomodan, también les he de aplaudir, que dentro de mi presencia, que dentro de mi existencia, no lo puedo resistir. Baile del diablo me parece ver bailar, a mi adorada en brazo de otro querer. Yo no hago más que llorar, porque mi amor yo te di, así destruyes todita mi ilusión. Sin darte cuenta tu desengrazo amor, no podré resistir, mirándote bailar con otro así. Baile del diablo me parece ver bailar. A mi adorada en brazo de otro querer. Yo no hago más que llorar, porque mi amor yo te di, así destruyes todita mi ilusión. Sin darte cuenta tu desengrazo amor, no podré resistir, mirándote bailar con otro así. Si, no. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Y барajos. Ymun Trabajajá. Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino 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 No quería decir quién soy, pero es típico Soy el mimoso, que chulano Reclámale a ella, dile por qué se robó tu corazón Porque ha pagado con dolor al desamor y la traición Reclámale a ella, reclámale a ella, reclámale a ella Porque la tuve que amar si estabas tú Porque ha encendido mi pasión y porque se apagó tu luz Reclámale a ella, reclámale a ella, reclámale a ella Dile por qué la amo con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba ahora es ella Y que por ella bajaría mil estrellas Reclámale a ella, tal vez con ella tú tendrías una respuesta Porque tal vez con mis palabras no entenderías la razón Reclámale a ella, reclámale a ella De paso dile que te enseñe cómo se debe amar A un hombre como yo Buena pa' reclamar la mujer, ¿no? Y tu queja, también a veces vayas Y chulano Reclámale a ella, reclámale a ella Porque la tuve que amar si estabas tú Porque ha encendido mi pasión y porque se apagó tu luz Reclámale a ella, reclámale a ella Dile por qué la amo con todas mis fuerzas Porque el amor que yo te daba ahora es ella Y que por ella bajaría mil estrellas Reclámale a ella, tal vez con ella tú tendrías una respuesta Porque tal vez con mis palabras no entenderías la razón Reclámale a ella De paso dile que te enseñe cómo se debe amar A un hombre como yo En las portas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muertos los van dejando El caporal y a dos hombres De un carro iban disparando La placa es de California Según cuenta el caporal Es el rebello, una Z 321 es el final El carro es rojo con blanco Y es Lincoln Continental Don Guillermo cayó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Te juro voy a vengarte Voy a hacerlo Si es que vivo Si es que vivo En la Sierra de Nevada Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allí en Chihuahua Corrieron al extranjero En el rancho de los hogares Como a las once del día Adentro de unos corrales A balazos se batean Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós con Guillermo Torres Muy mal reparto no hiciste No hay enemigo pequeño Eso muy tarde lo dice Manuel después inocente Mira donde lo metiste Amigos Amigos Tuve una novia A la edad de 14 años Era muy joven Me faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad El señor tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente balomita y vente Acurrucate a dormir Música 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 Este ya tiene su piquito de oro, y sus alitas, las tiene sobredoradas, aquí en mi pecho, sus caricias bien guardadas, vente palomita y vente, acurrucate a dormir. Música ¿Cómo es posible conocer cómo se atreve a presentar si acaso usted está demente? No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo dejo de interesar, y ya que ha venido, me diré, o sea tu esposa, hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor, si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo, donde me entra era yo. Y si ha venido, que otra vez le dé cariño, vayase por donde vine, para usted ya no hay lugar. Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe a usted, pero la puerta voy a cerrar. Música Besos y caricias, hasta la clube y al barco, y aparte lo que hacemos. Música ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presentar si acaso usted está demente. Música No me interesa ni saber a lo que viene, hace ya un tiempo dejo de interesar, y ya que ha venido, le diré, dos o tres cosas, hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor, si alguna vez yo la miré maravillosa, en ese tiempo, el demente era yo. Música Y si ha venido, que otra vez le dé cariño, váyanse por donde vine, para usted ya no hay lugar. Fue muy difícil olvidar, tanto sufrir, tanto llorar, disculpe a usted, pero la puerta voy a cerrar. Música Cuántos jilgueros y cien son te veo pasar, pero qué triste cantan esas abecillas. Música Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villar. Música Lloran al ver Aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clavel, sin flor ninguna. Son hojas secas que le ofrece el vendaval. Música De sus dorados nadie quiere recordar, que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua, Música Solo las aves que gorjean sobre Parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Música Música Solo uno fue, quien no lo he dado, a su sepulcro su oración fue a murmurar. Música Música Amigo fiel, cual buen soldado, grabo en su tumba estoy presente general. Música Canten jilgueros y cien son te sin parar, Música Y que sus trinos se oigan en la serrana, Música Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral, Música Lloren conmigo por aquel Francisco Villar. Música Adiós, 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 mis abecillas, Música Música Descansa villa, Música En el regazo del lugar que el tanto amo. Música 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 Música